El alcalde de Chiclán, Ernesto Marina, ha asistido este viernes a la clausura de la 25ª Semana Cultural del Centro de Mayores San Antonio. Tras una visita a las instalaciones y participar en alguna de las actividades que se estaban produciendo en ese momento, el primer edil ha felicitado a la organización por promover la participación activa de las personas mayores mediante un enriquecedor programa de actividades que un año más ha logrado un gran éxito de participación. En su intervención, Marín ha destacado las iniciativas destinadas a mayores que lleva a cabo su equipo de gobierno desde las Olimpiadas de Mayores hasta la de Aprender a Jugar, en la que mayores y niños comparten juegos de siempre. El primer edil ha participado, además, en la entrega de reconocimientos y premios. También ha entregado un busto de García Gutiérrez al director del Centro Antonio del Río como reconocimiento a su labor al frente de la entidad. En esta edición, la Semana Cultural del Centro de Mayores San Antonio ha versado sobre Andalucía y los distintos aspectos de su realidad actual. Se han celebrado coloquios sobre el origen de Andalucía, exposiciones fotográficas y un estudio sobre el pasado de la cultura andaluza, su lenguaje y sus maneras de comunicación, entre otros eventos socioculturales y artísticos.